Hey yo, you know who that? Daddy Yankee, de la isla del cancri 9 You know who man? Come on Oh, oh, oh Ten cuidado con el pirata del caribe Vamos a ver si tu tienes caribe Aquí en la calle el mas fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Son una dexta Esto si es el mundo real Va a llegar los players Vamos a verlo Son una dexta Todos mis soldados let's ride Orense y hacerle Vamos a verlo Damas y caballero Voy a paso ligero Ayer estaba pobre en el camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle La que me llama camino con calma Se actúa de bravo nosotros te la amamos Calle Me sigo cazando las damas dándole flama Muévete chamas como el cheque era un mama Shorty, dale by go Rapinoe, muévelo Saca la fiera que tu quieres No te detengas, no, no Tu sabes quienes son Yalquima con el dog Abra pa' sky boy y viene Son una dexta Son una dexta Esto si es el mundo real Ma' llegaron los players Muévelo Son una dexta Todos mis soldados let's ride Por ese acerente Mi muévelo Un for the money And two for the gangsters Three hot shots that pop up The wanksters Top dogs S and double OP The gangsta Mack A G From the LBC I'm on the go I get the dough I let em know I bust a hoe I'm shakin' up the chivalry That's everywhere a nigga go This will be The day that we will always cheat Turn around Get em up Put em down I fall in Take my hand We can have a little fun in the van I'm the man with the gun in his hand I don't plan Stayin' around I'm playin' around I'm all about laying yourself Now get you get up I wanna have you hit up And if you say the wrong set I'ma get you lit up The deal You know the drill Kick rocks motherfucker And tell your bitch to come here for real Son una dexta Esto si es el mundo real Ma' llegaron los players Fuébelo Shorty tené my go Rapinoe vebelo Saca la fiera que tu tiene No te detenga go Tu sabes quienes son Yankee Manco and told Abra pa' saca el boli vienes Ha' Whee Sona the Dexta Esto si es el mundo real Ma' llegaron los players Fuébelo Sona the Dexta Todos mis soldados de Sry Por eso ella se pega, mamá me peleó